Tal como construimos un programa, sí, ya lo voy a recibir. Voy a terminar de darle primero y después nos sacamos la foto. No era un discurso cualquiera, por eso Michelle Bachelet necesitaba terminar sus palabras. Es que tampoco las invitadas eran comunes y corrientes, al contrario. Mayas Fernández, Carol Cariola y Camila Vallejo fueron las candidatas más votadas en cada uno de sus distritos. Y de eso se trata, de rodear a la banderada de candidatos exitosamente electos. Aunque hay algo más. Carol Cariola y sobre todo Camila Vallejo pueden ser claves en esta segunda etapa de campaña y transformarse en el puente que necesita Bachelet para quebrar la desconfianza que tiene parte de los seguidores del movimiento estudiantil sobre sus promesas. Y así lograr seducir a nuevos votantes. Es una tremenda satisfacción ver que líderes que han surgido del movimiento estudiantil o de los movimientos sociales van a llegar en marzo al parlamento. Porque la más nueva mayoría somos todos. Son los independientes, son las organizaciones sociales, los dirigentes estudiantiles, los dirigentes comunitarios. ¡Si quieran todos los votantes, si quieran todos los votantes! ¡Es que vamos! ¡Es que vamos! Para muchos sigue siendo difícil creer que Carol Cariola y Camila Vallejo hoy apoyen la candidatura de Bachelet. Luego de que como líderes estudiantiles criticaran fuertemente su gobierno. Pero lo cierto es que el PC, donde ambas militan, hace seis meses que participa en la campaña de la banderada. Incluso colaboran, intentando disminuir las altas expectativas que hay sobre un eventual gobierno de Bachelet. En cuatro años no se van a hacer todos los cambios estructurales que anhelamos. Y eso hay que tenerlo muy claro. Esto es un proyecto de transformación social que aspira mucho más y que se empieza a iniciar, empieza a consagrarse en esta primera etapa, que son cuatro años de gobierno. Tenemos dos caminos. Mantener el país que tenemos, con toda la desigualdad, con toda la injusticia, o empezar un proceso de transformación. En cuatro años no se va a poder hacer todo. Y eso también está claro. Nosotros no creemos que los procesos son de un día para otro. Camila Vallejo incluso va más lejos. A pesar de que considera legítimo que algunos no confíen, está dispuesta a compartir la carga con la banderada. Todo esto no depende simplemente de la futura presidenta. Depende de los parlamentarios, depende de los movimientos sociales y el trabajo que nos pongamos a realizar en función de su objetivo. Ni Maya Fernández, ni Carol Cariola, ni Camila Vallejo han sido invitadas a asumir cargos formales dentro del comando. Pero las tres aseguran que trabajarán duro por Bachelet en cada uno de sus territorios. Francesco Gazzella, CNN Chile.